Tranquilo, es raro. Tranquilo, tranquilo que aquí no hay toros, españolito. No te preocupes, ¿vale? Aquí no hay toros. Yo me esperaba una cinemática de tres horas, ¿eh? Y no la veo en ese momento. Ay, Dios mío, tío. Coakity, tío. Coakity, no metiste un huevo los huevos de pascua, tío. Ni uno, tío. No metiste ni uno. Va, no metiste ni un puto huevo, cabrón. Por eso mismo, al siguiente año, no metiste ni un huevo. No, no quiero hablar con ustedes. Yo no quiero hablar con ustedes. No, en serio, yo es que vi a Coakity y no quise decir nada, pero cerré streaming y dije no ha metido un puto huevo. ¡No, cabrón! Yo sí metí un chingo de huevos. ¿Viste mi POV? No, pero estaba de verdad. ¿Cómo? Dos cosas que no metí ningún huevo. Porque era guardia Atmin. Estaba de modo desmantelador y te vi que no hacías nada. Le acabo de liar. No salgáis del server, ¿eh? No salgáis del server. ¡No! ¡Filtro al IP! ¡No, no, no, no! ¡Eh! ¿Quién se atreva? ¿Has filtrado al IP? No, no ha filtrao, pero quien sea valiente de aquí, que salga del server. ¿Quién se…?